VIVAMOS SEPARADOS Y aquel destino quiso que tú no correspondas las ansias de mi amor Si tú ya no me quieres, mejor es que me marchen En busca de un cariño que me sepa querer En busca de un cariño que me sepa querer Música Me voy aunque no quieras separarme de ti Tal vez un día vuelva cuando te haya olvidado Cuando sepa que nunca volveré a quererte así Tal vez un día vuelva cuando te haya olvidado Cuando sepa que nunca volveré a quererte así Adiós amor ingrato Adiós y para siempre me voy aunque no quieras Sepa que nunca volveré a quererte así Tal vez un día vuelva cuando te haya olvidado Cuando sepa que nunca volveré a quererte así Aplausos